El día de hoy dibujamos a Vegeta Super Saiyan 4 en tiempo real. Hola chicos bienvenidos una vez más a esta sección paso a paso en la que dibujamos en tiempo real ustedes y yo, yo y ustedes y ustedes y yo. Bien, vamos a comenzar de inmediato con este dibujo de Vegeta Super Saiyan 4 que nunca lo he traído al canal, nunca. Así que me entusiasmaba muchísimo hacerlo y pues al fin llegó el día, se hizo realidad y sobre todo hacerlo paso a paso, que mejor que eso. Bien, vamos a empezar haciendo la forma de la cara en este cuadrado. Bien, simplemente las medidas pues hemos trazado una línea vertical y una línea horizontal y hemos hecho un cuadrado de 3 centímetros por lado al medio. Bien, esta es una hoja A4, 29.7 centímetros por 14.85 centímetros de ancho. Y de largo pues 29.7. Bien, ese es el tamaño de una hoja A4, así que en fin, estamos haciendo la forma de la cara. Como ven, hemos tratado de hacer este triángulo invertido casi como forma de flecha en la zona inferior de nuestro recuadro y en la parte superior pues estamos trazando más o menos a donde se vendría a encontrar la zona superior de la frente, que Vegeta es muy frentón, así que bueno. Por aquí vamos a hacer estas líneas imaginarias que se encuentran más o menos entre 2 centímetros a los costados del cuadrado del recuadro, bien, que nos va a servir para poder ubicar las proporciones de una mejor forma y podamos ser más precisos. ¿Por qué? Pues más adelante se los digo. Bien, vamos a hacer primero esta forma media curva, ok, que salga primero del recuadro y que llegue más o menos hasta esta altura. Bien, vamos a tratar de que sea más o menos una forma ovoide. Bueno, ¿y qué es esto tío de bojasos? Pues bueno, esta forma nos va a servir que tenga pues la forma de un huevo específicamente, nos va a servir para poder ubicar la zona del torso, bien, específicamente hablando la de los pectorales. Así que simplemente tratamos de que entre, entre esta zona más o menos de alto hasta la mitad más o menos de la zona inferior de nuestra hoja, bien, y que nos salga o que sobresalga un poquito de las líneas que hemos trazado boceto paralelas al recuadro. Bien, por aquí vamos a empezar a ubicar parte de lo que vendría a ser pues las costillas, llámalas así si gustas, o parte del abdomen también. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande de este lado, del lado izquierdo, como para que no quede tan delgado, porque si bien es cierto, la transformación de Super Saiyan 4 tiene muy prominente pues la parte de los hombros, la parte de los brazos, del pecho, y la cintura y la zona inferior pues sigue siendo prácticamente igual, la musculatura no aumenta tanto, lo que aumenta más es la espalda. Si es que se han fijado bien, es de esa forma. Así que en fin, vamos a tratar de que la zona inferior tampoco sea tan delgada y vamos a hacer que tenga un volumen más o menos proporcional y con el cual nosotros nos sintamos cómodos al verla pues, al terminar nuestro boceto. Bien, por aquí también ya hemos hecho el parte del cinturón y parte del pantalón que vendría a ser hacia abajo, que pues no tiene muchísimo misterio, tiene que entrar entre las líneas imaginarias, bueno, no son líneas imaginarias porque las estamos viendo, evidentemente, pero que queden entre las líneas boceto que hemos trazado. Por este lado vamos a hacer otro par de círculos. Bien, este par de círculos nos va a servir pues, evidentemente, para ubicar los hombros. Así que vamos a procurar que queden más o menos en proporción al boceto que ya tenemos, que tampoco queden desmedidamente grandes, ok, hay que tener bastante cuidado con eso. Y por este lado vamos a hacer otro. Como se darán cuenta, parte del círculo está ubicada pasando hacia adentro de nuestro boceto de la línea que ya hemos trazado. Así que bien, por este lado también vamos a tratar otro círculo que sea más o menos igual, porque yo te puedo decir igual, pero igual, igual no te va a salir, así que la palabra es muy relativa. Entonces eso, vamos a hacer que el círculo pues se vea más o menos igual. Yo creo que sí está en proporción, pero vamos a borrar un poco este lado, porque creo que sí nos ha salido un poco tirado hacia el lado izquierdo, así que lo vamos a tirar un poco hacia el lado derecho, es decir, hacia adentro de nuestro boceto. Bien, vamos a hacer esto por aquí. Por aquí vamos a borrar un poquito más como para definir la forma de nuestro círculo. Ok, para mí es un poco más difícil hacer estos círculos en este momento porque tengo la cámara encima, tengo a los costados los paneles que me ayudan a iluminar la mesa, entonces es una posición un poco incómoda, pero a pesar de eso me las apaño para poder hacer los trazos y bocetos mejor que se pueda. Así que me disculparán si es que a veces hago una línea de más o si es que a veces las formas pues no tienen la forma que estoy diciendo exactamente, como por ejemplo este círculo, que no es un círculo perfecto, es un círculo, se entiende que es un círculo, no es un círculo perfecto, pero bueno, es un poco complicado para mí dibujar mientras estoy cuidando que mi cabeza, mi cabello no entre en la toma de la cámara. Pero en fin, son detalles. Así que bueno, ya hemos hecho la parte del bíceps que estaría justo bajando nuestro círculo, la parte del tríceps, la parte del antebrazo. Bueno, ya hicimos también parte del guante en la zona inferior izquierda, en el brazo derecho, mejor dicho. Así que por este lado también vamos a ubicar el bíceps. Como podrán darse cuenta, pues está ubicado en gran parte dentro de nuestro círculo y por fuera de la línea que hemos trazado. Y también aquí hemos hecho una línea horizontal como para poder ubicarnos y que nuestro dibujo quede lo más simétrico posible y que ningún músculo quede más largo que otro. Entonces de esta forma, trazando una línea, una línea vertical, así de boceto, súper rápida, tampoco haciendo mucha presión, pues nos vamos a poder ubicar mejor en las proporciones de nuestros dibujos, cosa que recomiendo que hagan bastante. Así que bueno, hacemos el tríceps por el lado, por ese lado, hacemos el antebrazo ahora mismo, que tiene más bien la forma de un trasero, que es un poco raro. Pero bueno, los músculos, la musculatura de estos personajes tan prominentes, tan ancha, que a veces tienen este tipo de formas. Bien, por aquí hacemos también parte del guante y ya tendríamos prácticamente nuestro dibujo terminado. Bien, por aquí también hacemos, bueno, alguna parte de la costura del pantalón, ok, que se encontraría por este lado y por aquí vamos a hacer de forma muy rápida también los hombros, ok, que más o menos se encuentra un poquito de la mitad de la línea que hemos trazado al medio hacia abajo, ok, que quede más o menos por este lado de nuestros círculos o de los hombros si gustas. Muy bien, hacemos esto por aquí y por acá, ok, que quede todo lo más simétrico posible, porque como se podrán dar cuenta, tanto el lado izquierdo como el lado derecho pues son prácticamente similares, no hay ninguna pose distinta. Aquí este vendría a ser un dibujo bastante, bastante sencillo, bastante básico, simplemente es un dibujo simétrico del personaje mirando de frente, así que en cuanto a las proporciones del cuerpo pues simplemente nos tenemos que ordenar un poquito, ok, como ya les dije, trabajar con círculos, trabajar con recuadros, trabajar con líneas para que nos quede a la misma altura, ninguna proporción más grande ni más chica y ya estaría. Por aquí, por esta línea que hemos trazado hacia arriba, más o menos se va a ubicar el límite del cabello, así que lo vamos a empezar a trazar yo diría de una forma muy rápida, pero antes vamos a hacer por aquí los dos mechones grandes de cabello que descansan sobre el torso de Vegeta. Y bueno, no hay mucho misterio con los cabellos, ya lo he explicado cómo hacer muchas veces, así que bueno, ya tenemos los mechones que descansan sobre los pectorales y por aquí vamos a hacer este triángulo en la zona superior, ok, por aquí vamos a hacer otra puntita más arriba, por aquí otra punta delgadita y más o menos por esta línea, como podrán ver, estamos siguiendo más o menos la línea que hemos trazado hacia abajo, hacia arriba también, para poder ubicarnos mejor en cuanto al cabello. Así que bueno, hacemos esta línea hacia abajo, ok, esta otra línea por acá, por acá que forme también una punta, que tenga la forma de una flecha también, una punta, una flecha, por aquí hacemos otra puntita que salga apuntando hacia el lado izquierdo, otra por aquí que esté apuntando más o menos hacia el lado inferior izquierdo, que tiene que variar bastante por cierto, no todas tienen que apuntar hacia el mismo lado y cerramos esta parte del cabello. Bien, ahora vamos con la siguiente parte que te diría que vendría a ser simétrica igual que la zona inferior de todo el cuerpo que hemos hecho, pero no, va a ser distinta como para darle un poco más de movimiento y darle más dinamismo al cabello. Así que por este lado vamos a empezar a hacer esta punta nuevamente, la que habíamos dejado anteriormente, ok, vamos a seguir la línea que hemos trazado hacia abajo, como podrán ver, la seguimos hacia arriba también, no de una forma perfecta, pero sí que nos ayude a guiarnos, ok, hacemos más larga esta línea, del cabello y hacia aquí vamos a estirar el otro mechón de cabello que va a ser el más grande de esta parte, del lado derecho de nuestra hoja y del lado izquierdo de nuestro personaje, derecho, izquierdo. Bien, por aquí hacemos otra punta más de cabello, un mechón más de cabello, llámano como quiera, punta cabello, por aquí hacemos esta línea recta más o menos, por aquí una línea más curva, una más recta en la parte de abajo y más o menos en la línea media, ya estarían apuntando los cabellos hacia la zona inferior derecha. Y ya tendríamos el cabello de una forma muy fácil y sencilla, no hay que complicarnos tanto la vida con los mechones de cabello estos que son, que más que tener una forma inferior, es una forma, perdón, interior, por aquí corregimos este cabello un poquito, pero más que tener una forma interior, como las del Super Saiyajin, por ejemplo, que vemos todos los mechones que hay al medio, hay en medio del cabello y todo. Esta forma es más que todo una silueta, la del Super Saiyajin 4, ya que consta de unas cuantas sombras dentro del cabello sí, o por ejemplo las de Goku, que sí tienen un par de sombras, un par de luces, perdón, al interior del cabello, como para que no se vea todo negro. Pero en el caso de esta silueta, porque el resto van a ser puras sombras, en puro color, que ya le vamos a dar más adelante. Así que no se compliquen, midan más o menos las líneas que hemos trazado, las líneas verticales que hemos hecho, la línea horizontal que hemos hecho arriba, para más o menos tener en claro en qué proporción se va a ubicar todo el contorno, toda esta silueta del cabello y ya estaría listo. Así que bueno, vamos a continuar haciendo el entrecejo, que va a estar justamente al medio, justo al medio, justo al medio, ahí va a estar el entrecejo, justo aquí, en nuestro recuadro. Bien, que van a ser como dos rayitas, bueno tres rayitas, una rayita al medio y otras dos a los costados que estén muy juntas. Y andas un poquito largas, eso sí te recomiendo, que las hagas un poquito largas. Bien, por aquí vamos a hacer esta línea que nos va a permitir ubicar la ceja, así que vamos a jalar por aquí, ok, como podrás ver, nos estamos ubicando en la parte inferior de nuestra línea y hacia arriba vamos a estirar, ok, vamos a jalar hacia arriba, así, hasta este lado más o menos, que no llegue tanto al borde, ahorita exagera un poquito, pero que más o menos se acerque al borde de nuestro recuadro, ok, por aquí vamos a seguir, perfecto, así, vamos a escorrer un poquito por acá, esta línea por acá, y por aquí más o menos vamos a cerrar, como te decía, que no salga del recuadro, tampoco vamos a hacer las cejas tan largas, porque si no se va a ver un poquito raro nuestro personaje. Muy bien, por aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho al lado derecho, ok, vamos a ubicar más o menos nuevamente una línea boceto, que hagamos así, súper rápido, como para poder ubicar la altura de una ceja y poder replicarla en el otro lado, esto es muy útil, sinceramente, es muy útil, si quieren hacer dibujos así de simétricos, con los personajes mirando al, mirando de frente, mirando a la cámara, mirando a la pantalla, que te miren a ti, básicamente eso, para cualquier dibujo, para cualquier dibujo, estas líneas imaginarias, bueno, no son imaginarias, yo le digo líneas imaginarias, pero que a veces, en anteriores vídeos, yo hacía estas líneas así, con el lápiz, ok, no las llegaba a trazar, ahora las estoy trazando, pero las hacía así con el lápiz, como más o menos sabiendo por dónde voy a estar ubicando, por eso les decía líneas imaginarias antes, y me he quedado con ese concepto, con ese, con esa definición, pero no, son líneas boceto, que podrías hacer tranquilamente en cualquier momento y borrarlas después, así que no hay ningún problema, bien, ya tenemos esta ceja, la ceja izquierda, vamos a replicar esto por aquí, ok, yo creo que ya está tomando bastante forma, y por aquí vamos a hacer esta línea, en donde se van a ubicar posteriormente los ojos de nuestro Vegeta Super Saiyan 4, que genial la transformación, ya lo había dicho anteriormente, en el vídeo de practicando las transformaciones de Goku, las fases de Goku, en el que estamos boceteando durante una hora y pico, o una hora, una hora si mal no recuerdo, que la transformación de Super Saiyan 4 a mí me fascina de verdad, hablando de diseño, me parece que es una de las transformaciones más imponentes que hay en todo Dragon Ball, que tiene un diseño espectacular, alucinante y uff, de verdad, después seguimos hablando de eso, después seguimos hablando de eso, así que primero vamos a ubicar los ojos, ok, ya los tenemos, como podrán ver, hemos tratado de que sean lo más simétricos posible, siempre va a haber uno que otro fallo, o sea, no te culpes por eso, no te sientas mal por eso, los dibujos perfectos, pues, la palabra perfecta es muy relativa, así que, no te estés preocupando mucho si es que no te sale la primera, o si es que, pues, tú crees que, no sé, algún cuadrado no te quedó perfecto haciendo la pulso, pues, oye, estamos aprendiendo, estamos boceteando, si es que necesitas un resultado más bueno, pues, ya lo verás después, no tiene que salirte a la primera, no te sientas mal, por eso, de verdad, no te sientas mal, que a veces yo me desespero porque la gente dice, ay, no me sale la primera, y, no sé cuántas veces le he dicho ya, utiliza tu borrador, nadie te está diciendo que te tiene que salir a la primera, por favor, nadie, así que, bueno, eso, ya tenemos los ojos, por aquí vamos a ubicar una especie de triangulito, ok, más o menos, por donde habíamos trazado la forma void anteriormente, que quede sobre esa forma void, ok, por aquí hacemos las marquitas de vegeta que está súper enojado, por aquí hacemos la marca esta también de los labios, bien, y por aquí vamos a hacer más marcas en la zona inferior del entrecejo, que obviamente nos van a dar la sensación de que vegeta está muy molesto, como siempre, así que eso, creo que está quedando bastante bien, vamos a corregir por aquí la nariz un poquito, y vamos a pasar a hacer el interior de los ojos, simplemente lo voy a remarcar de esta forma porque evidentemente con el lápiz no hay mucha precisión, ya más adelante dividiré estas zonas, este reborde característico rojo que tiene el Super Saiyan 4 alrededor del ojo, ok, ya lo resaltaré más tarde cuando vamos, cuando usemos el delineador, y aquí más o menos estoy intentando hacer el ojo pues, como se solía hacer antes, así con el iris bien grande, pero creo que no le va muy bien a esta transformación, así que vamos a borrar el iris, y también voy a borrar la nariz porque no me está convenciendo mucho, y si algo no me convence, ya les he dicho, se borra, así de simple, sin misterios, así que bueno, vamos a ubicar por aquí el iris, vamos a hacer que quede bien pegadito a la ceja, ok, bien elevado, bien pegadito hacia arriba, perfecto, y por aquí vamos a ubicar el otro iris, como verán ya se está viendo mucho mejor incluso que si es que lo intentamos hacer con el iris un poco grande, y un poco más arriba vamos a ubicar este triangulito que nos va definitivamente dar la sensación, nos va a decir que aquí se encuentra la nariz y hacia abajo un poco pegado la boca nuevamente, hemos subido un poco, eso sí, la parte de la nariz y de la boca, aunque creo que podría mejorarse incluso un poco más, pero de momento creo que nos está sirviendo un poquito de borrado, no me caería mal la verdad, nuevamente vamos a hacer la nariz, y creo que ya no voy a tener que borrar más adelante porque, uy ahí está, ahí está, ahí se ve mejor, ya, yo creo que ahí se ve mucho mejor, ahí se ve muchísimo mejor, aunque también un cambio no le caería mal, pero bueno, ustedes ya saben, yo uso borrador bastante, sí, yo creo que ahí está bien, hemos hecho el mismo procedimiento, le hemos hecho un poquito más arriba, en la boca le hemos cambiado también la expresión como para que se vea un poco más flexible, vamos a borrar también el ojo izquierdo que no me gusta, como está quedando de verdad, ya saben, no me gusta, borramos, así que bueno, vamos a trazar esta línea como para más o menos saber la altura de la que se tiene que ubicar el ojo izquierdo, para que no se pierda tanto, porque está quedando un poquito, no, sí, yo creo que está bien, está bastante bien, así que bueno, vamos a marcar esto por aquí, ok, vamos a hacer las marcas interiores o el reborde de los ojos, ok, vamos a marcar por aquí, y por este lado vamos a hacer el iris, ok, hacemos el iris y la pupila, ya está, eso es otra cosa, eso es otra cosa definitivamente, ya está quedando mucho mejor, ya ven, con un poquito de borrador, un poquito de borrador y ya está, obviamente a la nariz que sí, o sea, simplemente la vamos a checar un poquito, que está quedando bien, pero vamos a hacerlo en el mismo lugar, y que quede un poco más estilizado, no tan grande, no tan exagerado, muy bien, ahí está, hacemos normalmente las marquitas, hacemos las marcas de las mejillas, por este lado, muy características de Dragon Ball, y ya está, ya está, está, está bien, está, está muy bueno, me gusta, me gusta, me gusta como está quedando sinceramente, por este lado, vamos a hacer parte de la oreja, ok, que salga hasta más o menos más arriba, un poquito más abajo de los ojos, eso sí, y más arriba de las cejas, que no terminen tan en punta, eso sí, procura que tenga una curvita más o menos arriba, ok, y nuevamente nuestra línea boceto, qué bonita nuestra línea boceto, cómo nos ayuda a que nuestro dibujo quede más simétrico, ok, que me puede quedar un poquito más abajo, más arriba, sí, pero es como le digo, por la perspectiva, que no puedo acercarme mucho a la hoja, entonces más o menos estoy viendo desde un ángulo, un poco hacia atrás el dibujo, así que esto es un reto también dibujar así, créanme, y es todo lo que tengo que hacer siempre prácticamente para cada dibujo, así que un poquito de comprensión por ese lado, y bueno, espero que este tutorial les esté sirviendo, que les esté gustando sobre todo, que les sirva, que si están aprendiendo algo, si estás aprendiendo algo sinceramente, esta parte por favor deja un like, suscríbete si es que eres nuevo por aquí, y deja un comentario, pues a ver qué otro dibujo te gustaría ver en una siguiente sección paso a paso, que la suelo traer, pues una vez al mes más o menos, voy a tratar de que sean más, no sé, dos veces al mes, tres veces al mes, porque traer también pura sección paso a paso al canal, pues no sé si sea del agrado de muchos, ya que a la gente le gusta ver normalmente más variedad, y bueno, eso, así que ya sabes, un like si es que te está sirviendo, si es que te está la vuelta hace tiempo, y el tío dibujazo tiene un montón de contenido que ha subido, así que puedes pasarte, darte una vuelta por el canal, y ver los últimos vídeos que he subido, que son varios, hay muchos consejos útiles, que de hecho te van a servir un montón, y eso, bueno, por aquí por donde habíamos trazado primero nuestro boceto de la cabeza, vamos a hacer la parte de hasta más o menos donde llegaría la frente de Vegeta, ok, las entradas de Vegeta, que son una forma, como una forma de una M, si es que lo ves desde lejos, pues si tienen la forma de una M, ok, justo al medio se va a juntar la zona céntrica, evidentemente del cabello, la punta esta que apunta, justamente así el entrecejo, por aquí hacemos las patillas, ok, con algunos detallitos, vamos a hacerlas por este lado, que quede eso sí, un poco fuera del recuadro, como podrás ver, está quedando un poquito fuera, y ya está, tenemos nuestras patillas de Vegeta Super Saiyan 4, y por aquí hacemos pues unas marquitas más, que siempre te recomiendo que hagas un par de líneas más en los bordes de los cabellos, que nunca está de más, bien, habíamos trazado esta línea anteriormente como para poder ubicar o dividir la zona de los pectorales, la vamos a usar sí, pero la estamos como que suavizando un poco, le estamos quitando un poco el grafito, como para que quede un poquito más clara, ok, por este lado vamos a hacer estas marcas de los músculos, que unen justamente el bíceps con el pectoral, ok, por eso las hacemos justamente, por aquí más o menos vamos a ubicar en los pectorales, porque evidentemente no toda esta forma van a ser de los pectorales, por esta línea hacia abajo vamos a ubicar los pectorales, así que hacemos esta curva por aquí, esta otra curva por acá nuevamente, como si fuese el cabello de Vegeta pero en miniatura, ok, por aquí hacemos una curva, una línea recta que cruza por acá, y por acá, bien, ya estaría, así que por este lado también ubicaríamos la otra curva que una con esta parte del bíceps, ok, me parece que ha quedado un poquito, vamos a ser un poquito más grande eso sí, pero había quedado un poquito metida, así que bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, más adelante borramos y por aquí terminamos también de cerrar la forma de nuestros pectorales, vamos a bajar por este lado de forma diagonal, por aquí hacemos más o menos una línea entre recta y curva, ok, que nos sirva para unir los pectorales justo al medio, por aquí hacemos esta otra línea, bien que ya no es necesario pero igual me gusta remarcarla, y por aquí vamos cerrando ya la forma de los pectorales, bien, vamos a trazar esto por aquí, y esto por acá, ok, ya tenemos los pectorales, bien unidos de este lado, ok, por aquí también ya tenemos esto, y vamos a terminar de definir los pectorales que ya nuestro dibujo está empezando a agarrar forma, me gusta, me gusta como está quedando, y al medio también vamos a hacer pues estas marquitas características también de los pectorales que como podrán ver, terminan de definir más la musculatura y ayudan a ver a nuestro personaje mucho más imponente incluso, así que eso, bien, por aquí vamos a marcar un poquito más, como ya les he dicho nunca está de más un par de líneas más en estos dibujos, si es que es algo que te ayude a darle más detalle, pues bienvenido sea, ok, por aquí vamos a hacer, como ya les dije, vamos a borrar un poquito esta zona, como para que pues se termine de ver un poquito más redondo también, porque se está viendo un poco más alargado, lo mismo vamos a hacer por este lado, bien, aquí marcamos esta zona en la que vendrían a ubicarse las costillas de nuestro personaje, ok, vamos a hacer una línea por aquí, esta parte no es tan complicada, así que tampoco te raíz mucho la cabeza, que es bastante sencillo, hacemos esta especie de curva por aquí, ok, por donde habíamos trazado anteriormente esta curva, vamos a hacer estas líneas por aquí, para terminar de marcar y definir las zonas de donde se encontrarían los abdominales o los coquitos que ya vienen justamente por este lado, y muy importante para el Super Saiyan 4, si quieres hacer tus fan arts o tus propios diseños, la zona visible, la zona que no tiene pelaje, que no está cubierta por pelaje, es simplemente esta zona de aquí arriba, que vienen, que vendrían a ser parte de las costillas, ok, y los dos primeros coquitos o los dos primeros recuadros de los abdominales, ok, no hay más, esas son las únicas cuatro partes digamos que se logran ver, bien, nada del otro mundo sinceramente, y justo debajo de esta parte como has podido ver, pues se encuentra el cinturón o el pantalón, cinturón en caso de vegeta o el pantalón o cinta en el caso de Goku, en el caso de cualquier, cualquier transformación de cualquier Super Saiyan 4, que ya yo ahorita, creo que hay cinco o seis, que ya tiene bardo, que ya tiene Gohan, que ya tiene Broly, que ya tiene, uff, ya no sé que más tiene, no sé, pero de verdad he visto bastantes transformaciones de Super Saiyan 4, así que, no sabes, un like a este vídeo si es que quieres más transformaciones Super Saiyan 4, paso a paso, que yo encantado de traértelas, así que, un like, y dime en los comentarios que otra, o cual te gustaría que sea la siguiente transformación, o cual te gustaría que sea el siguiente dibujo paso a paso, que el más votado y el que más repercusión tenga en los comentarios, pues ese será, así que bueno, por aquí hacemos el esternocleido mastoideo, ok, y este músculo muy prominente que se encuentra en el cuello de todos los personajes de Dragon Ball, que si es bastante, bastante ancho también, ok, lo hacemos por el lado derecho, y por este otro lado vamos a hacer prácticamente lo mismo, que lo vamos a hacer un poquito distinto, esta vez, ok, porque como que el derecho lo hemos hecho un poquito más, más ancho, porque justamente para este lado se van a ubicar las sombras más adelante, y el izquierdo, pues lo hacemos un poquito más delgado, como para que no, no cree mucho conflicto con la luz, por aquí también hemos hecho parte de la manzanita, la manzana de Adán, y por aquí, por donde está, pues el recuadro, la línea del recuadro, vamos a jalar esta curva, que es donde se encontraría el cuello de nuestro personaje, bien, por aquí terminamos de definir los mechones de cabello súper gruesos de Vegeta, ok, estos que descansan sobre sus hombros, llegan hasta más o menos, la mitad de los pectorales, y esto te diría un poquito más abajo incluso, ok, por aquí también, vamos a hacer que lleguen hasta acá, por aquí hacemos esta otra línea, para terminar de definirlos, bien, bastante sencillo, bastante sencillo, bastante sencillo, y como podrás ver en líneas generales, pues nuestro boceto de Vegeta Super Saiyan 4, ha quedado pues, o está quedando muy genial, así que bueno, por este lado vamos a terminar de definir también parte de la cintura, ok, vamos a hacer esta línea por acá, muy importante, para terminar de definir, como ya te decía, las costillas y demás, por aquí vamos a hacer esta línea, ok, esta otra por aquí, perfecto, ok, que por acá más o menos la cintura, y lo vamos a hacer un poquitito más ancho nada más el cinturón, como para que sobresalga, porque por este lado también se encuentra el pantalón, entonces pues tampoco queremos que quede, como que siga la forma del cuerpo, no hay que ponerle un poco más de relieve a la ropa siempre, 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 bien, por aquí vamos a hacer el cinturón, ok, y por este lado vamos a ubicar, lo que vendría a ser pues, los detalles de los hombros de la musculatura, que digamos que tenemos el bolseto general, pero no lo hemos definido aún, así que eso, bueno, vamos a seguir la línea que habíamos hecho por acá, de los pectorales, para terminar de definir los bíceps, ok, que no sean tan circulares, vamos a hacer algunas líneas rectas también, como por ejemplo aquí, ven, tenemos esta línea curva y esta línea recta en la parte de abajo, lo mismo hacemos por este lado, que puede seguir la misma forma así, pero también lo podemos variar un poquito, como para que sea el dibujo un poco más flexible, más dinámico, vamos a hacer eso sí, un poquito más grande los bíceps, que están quedando un poco reducidos, y queden más o menos en proporción a lo que hemos hecho en el lado derecho, ok, si es que queremos que nos queden, pues igualito, agarramos una regla y lo hacemos así, pero no es el caso, creo yo que tranquilamente podemos entrenar nuestra vista de esta forma, nuestra vista y nuestro criterio, y bueno, como ya les dije, hablando de criterio, vamos a agrandarlo un poquito más por este lado, y por el otro lado también, como para terminar, de que ya pues queden mejor definidos los músculos, que queden más anchos, como justamente los hombros, ya que los hombros los hemos hecho bastante grandes, parte del brazo en la zona superior, ok, pues que los bíceps no sean la excepción, así que lo vamos a hacer también grandes, para que no se vean tan pequeñitos, porque si se están viendo un poco pequeños en comparación a los peitorales y hombros y tal, entonces, de esta forma ya quedaría muchísimo mejor integrado nuestro boceto, por aquí vamos a hacer parte de los hombros, ok, vamos a hacer también estas puntitas, como podrán ver que sobresalen de los hombros, que vendrían a ser la representación del pelaje, ok, que si, el pelaje de Super Saiyan 4 sobresalen unas puntitas, como por ejemplo aquí, como podrán ver, hacemos unas cuantas, tampoco que sean muchas, por aquí también otra, no tienen que ser muchas, como les digo, tampoco tiene que ser el cabello, el cabello, perdón, el pelaje que rodea la musculatura, muy vistoso, que tengan, que esté lleno de puntitas y puntitas, no, si no hacemos unas cuantas como para dar esa sensación, verdad, así que esto, terminamos de definir la musculatura de los hombros, bien, por aquí vamos a hacer esta zona inferior, que también seguiría la forma de la musculatura, que justamente me había olvidado hacerlo, ok, por aquí, y bueno, vamos a continuar con nuestro dibujo, por este lado de acá del bíceps izquierdo, haciéndole estas líneas, pues estos detalles pequeñitos, ok, complementando simplemente detalles, cosas que son importantes para que nuestro dibujo, pues termine de quedar redondo, 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 estas líneas las vamos a detallar un poco más, cuando ya nos pongamos a delinear, pues simplemente estoy haciéndolas ahora para tener una guía, tampoco es necesario que las hagas ahora mismo, porque más adelante vas a poder verlas en el boceto ya terminado, cuando empecemos a delinear, así que en fin, por aquí vamos a terminar de definir parte del tríceps y parte del brazo, ok, bastante bien, bastante bien, me gusta, así que eso, por aquí vamos a más o menos tratar de ver por dónde se ubicaría, y como podrán ver, algo que no estaba viendo definitivamente es que el hombro me está quedando muy, muy arriba, así que lo vamos a bajar, que sí, uff, de verdad, este tipo de cosas se te pueden saltar, así que siempre mide bien las proporciones de tu personaje, vamos a borrar esto por aquí, ok, vamos a hacer esta línea hasta aquí abajo, y por aquí abajo recién va a salir nuestro, nuestro tríceps, ok, que bien, ya le hemos agrandado un poco, ya nos queda mucho mejor ahí, pero tampoco es que lo hayamos hecho tan abajo como el hombro anterior, pero bueno, ya está quedando mucho mejor ahí definitivamente, bien, por aquí vamos a trazar nuevamente una línea más, boceto, para poder ubicar la zona de los antebrazos de nuestro personaje, ok, por aquí vamos a terminar simplemente de definir la musculatura, hacemos esto por aquí, esto por aquí, ok, por aquí hacemos parte de los guantes, disculpenme que me caí un momento y es que como ya les había comentado en secciones anteriores paso a paso, si es que eres ya un seguidor más o menos antiguo del canal, sabes que yo normalmente suelo quedarme un poquito callado como a la hora que estoy dibujando, porque a veces hay que concentrarse un poco más, ok, con el boceto, entonces esa es la cuestión, que a veces tengo que concentrarme mucho en el boceto y es un poco difícil comentar y hablar al mismo tiempo, así que eso, nada más un pequeño detalle y en esta sección ustedes saben que no suelo hacer cortes, suelo poner las partes que borro, suelo poner las partes en las que me equivoco, suelo poner pues casi todo prácticamente para que ustedes puedan ver el tiempo real del boceto, ok, para que puedan guiarse y sobre todo para que puedan motivarse, como podrán ver nosotros pues no es que hagamos el boceto a la primera, a mí me encanta borrar, a mí me encanta utilizar el borrador y es más, me gusta que no me salga la primera, porque si me sale la primera es como que un poquito raro en mí, o sea, yo prefiero de verdad a la primera hacer un boceto así súper rápido, y empezar a borrar para empezar a definir en los posteriores trazos que haga, me gusta hacer eso sinceramente, no me gusta que me salga la primera, no me gusta quedarme con lo primero que me salga, me gusta seguir intentando, me gusta seguir probando en cuanto al boceto, así que es algo que yo te recomiendo, es algo que me ha ayudado a dibujar mejor, ya te he dicho, no es un requisito, no es un requisito de dibujante ni de artista que te tengan que salir las cosas a la primera, no, equivócate, equivócate mucho, que es la única forma que te va a llevar a aprender y sobre todo, que te va a llevar a ser humilde, y así no te creas el mejor artista del mundo, porque la humildad también es muy importante en este arte, así que ese consejo es el que te da el tío dibujazos el día de hoy, muy bien, ya tenemos la parte de los guantes, y por aquí vamos a hacerle unos cuantos detallitos más al pelaje, ok, que vendría a ser la zona más o menos en la que se encuentran los abdominales, y por este lado vamos a trazar una zona, una línea, perdón, interior, ok, que sea una curva que cruce hacia el lado derecho, bien, esta curva nos va a ayudar a ubicar el cinturón de Vegeta, por aquí hacemos la hebilla, ok, que a este personaje, verdad, le sale una correa mágicamente cuando se transforma, que es algo que yo he criticado muchísimo del Super Saiyan 4, que decía, ¿por qué a los personajes les sale ropa nueva cuando se transforma? Dios mío, ¿qué es esto? Que sí, si bien es cierto, puede ser una transformación mágica y todo, pero, por favor, o sea, es la única transformación en la que al personaje le sale ropa nueva, mira tú, que es un poquito absurdo, de verdad, eso es lo que no me gusta en Super Saiyan 4, que sí, el contexto, la forma en cómo Vegeta llega, por ejemplo, a ser Super Saiyan 4, no me agradó en absoluto, porque Vegeta no necesita ayuda, o sea, en GT el personaje se vio, pero menospreciado al máximo, cosa que no se ve en Dragon Ball Super, en la que Vegeta pues sigue manteniendo su orgullo, a pesar de que ahora se preocupa por su familia, y que se preocupa por la tierra y demás, pero sigue entrenando y sigue siendo el personaje persistente, ejemplo de lucha y de constancia para todos nosotros, entonces, que justamente es por eso que Vegeta es uno de mis personajes favoritos actualmente, al lado de Goku, evidentemente, antes no me gustaba, ahora pues ya crecí, ya veo todo de una forma, una perspectiva distinta, entonces, pues, Vegeta es el símbolo de la perseverancia y del esfuerzo en Dragon Ball, cosa que me encanta, cosa que no se vio en Dragon Ball GT en absoluto, entonces, por eso no me gustaba tanto, que tuvo que recibir ayuda de Bulma para poder transformarse, imagínate tú, imagínate tú, cuando se ha visto, bueno, por aquí vamos a hacer los detalles del pantalón, que hemos hecho la costura justo al medio, donde se encontraría el cierre, y por aquí estamos haciendo unas cuantas líneas, como para que no se vea tampoco el pantalón, yo sé que es un pantalón que está pegado, bien pegado a las piernas de Vegeta, pero, vamos a hacerlo unas cuantas líneas, como para que no se vea tan, para que no se vea tan rígido, ok, para que se vea un poco más flexible, para que tenga arrugas también por este lado, y bueno, ya estaría prácticamente nuestro boceto listo, ok, vamos a terminar de hacer unas cuantas líneas por acá, y ya tenemos listo nuestro boceto de Vegeta Super Saiyajin 4, con todos los, con todas las líneas que hemos hecho, con todos los trazos que hemos hecho, ha quedado bastante bien, sinceramente, estoy muy contento con el resultado, y lo que toca hacer a continuación, es pasar a delinear, así que, antes, espero que haya seguido paso a paso este dibujo, que te haya salido así, incluso mejor que a mí, espero de todo corazón eso, y pues nada, pasemos a delinear, que es el siguiente paso. Bien, para este dibujo estoy usando un delineador de 0.1 y 0.5 milímetros, ok, puedes usar también, si es que no tienes delineadores, un plumón, o un marcador negro, que sea muy delgadito, ok, que sirva, y si es que no cuentas con marcadores, pues puedes usar también, un lapicero o bolígrafo negro, eso sí, ten mucho cuidado con la tinta, que esos lapiceros suelen botar muchísima tinta, así que espera, sé paciente, espera que seque un poco, y continúa así, de a pocos, de a pocos, para terminar de delinear tu dibujo, si te está gustando hasta ahora, cómo está quedando nuestro boceto, y te está gustando esta sección paso a paso, no olvides dejar un buen like, y si es que eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete, que ya estamos cerca de llegar al medio millón. Y bien, por aquí simplemente nos quedaría borrar los trazos de grafito, y yo estaba bien tranquilo, diciendo, bueno, ahí tenemos el dibujo listo, pero, ¿dónde queda la cola? Por favor, característica del Super Saiyan 4, ¿dónde está la cola? Sin cola no hay Super Saiyan 4, y yo estaba bien tranquilo, diciendo que ya hemos terminado con el boceto, y algunos seguro ya están con la vena que hinchada del cuello, diciendo, ¿te voy a dibujar, dónde está la cola? Bueno, aquí está la cola, en que va a salir justamente el pantalón, vamos a hacer que cruce por la parte de la espalda de Vegeta, saliendo del lado derecho de nuestra hoja, y saliendo sobre el hombro del lado izquierdo, ok, vamos a hacer esta curvita por este lado, bien, que cruce, justamente por aquí hacemos una línea, como podrán ver, para que tenga más o menos sentido la cola que estamos haciendo, y yo creo que ahí ya la tendríamos, la cola, pues, lista. Así que nada más, vamos a agarrar nuestros delineadores, y pues vamos a terminar de delinear esta parte, que como podrán ver, también quiero aprovechar para explicar aquí, que estamos haciendo una especie de puntitas, así tampoco es que estamos haciendo tan recto, y tan lineal nuestra, el delineado del pelaje del Super Saiyan 4, estamos haciendo como que rayitas, como para que dé la sensación de que, pues, hay pelaje encima. Ahora sí, por fin, boceto terminado, con cola y todo. De verdad, casi se me pasa la cola, ¿cómo puede ser que se me pase la cola? Bueno, vamos a empezar a pintar usando lápices de color o marcadores, en mi caso voy a usar marcadores, los cuales van a ser estos, te dejo la lista justamente aquí en la pantalla, y pues para el uso de lápices de color ya te iré diciendo cómo avancemos, conforme avancemos el dibujo, qué colores puedes usar. Así que vamos a empezar a pintar de inmediato, usando primeramente un rosa muy clarito para la piel, ok, para esta parte puedes usar un rosa pálido tranquilamente, para el pelaje también estamos usando un color carmín o rojo, que esté tirando también un poquito para el rosado, y sobre este color, si es que está usando marcadores, le vamos a poner un poco de rojo. Una vez que ya secó el marcador, en este caso vamos a usar un color salmón, eso sí, hay un lápiz de color que se llama salmón, así que lo puedes buscar y puedes usarlo, para las sombras medias de la piel de nuestro personaje. Para los guantes estamos usando un morado o lila un poco clarito, para el cinturón también, y para el pantalón estamos usando un celeste un poco grisáceo, ok, o un celeste muy clarito. Esto nos va a servir simplemente para las iluminaciones. Y también con un marcador un poco más oscuro, o marcador café fuerte, o marrón, o terracota, pues vamos a terminar de rellenar las sombras de la piel de Vegeta. También le vamos a poner unas cuantas sombras usando un morado o lila un poco más intenso para los guantes, y para el cabello estoy usando un marrón bastante claro para los bordes, ok, no lo voy a terminar de completar porque pues ya después le voy a poner una tonalidad más oscura, como aquí, por ejemplo que le estamos poniendo un marrón un poco más intenso o un poco más oscuro. También para la zona del pelaje vamos a usar una tonalidad de marrón café fuerte nuevamente, si es que no cuentas con marcadores o marrón, y con esto vamos a terminar de rellenar todas las sombras que se encontrarían más o menos al lado derecho de nuestro personaje. Ok, con esto ya tenemos completado el pelaje, para los iris y pupilas de Vegeta podrías usar una tonalidad turquesa, o una tonalidad verde, o una tonalidad acuamarina. Y a continuación vamos a hacer uso de un azul un poco más intenso, un poco más claro para la parte del pantalón, para terminar de completar las sombras del pantalón, y el mismo gris o un gris más oscuro voy a usar también para los guantes. Y de este lado también estoy usando un marcador negro, o en tu caso un color negro, para terminar de completar todas las sombras del cabello de Vegeta. Vamos a usar también un amarillo o marrón claro para la hebilla, y prácticamente ya estaría. Una vez hecho todo esto, nuestro dibujo estaría listo. Espero que te haya fascinado este dibujo paso a paso en tiempo real, de Vegeta Super Saiyan 4. Yo sinceramente he quedado encantado, espero que tú también, si es así por favor deja un like que es que eres nuevo por aquí, suscríbete que estamos cerca de llegar al medio millón, así que por favor es una meta que me hace mucha ilusión, así que les voy a agradecer muchísimo todo su apoyo. Dime qué te pareció en la caja de comentarios, que como ya sabes siempre estoy leyendo todo o dando corazoncito a casi todo. Y antes de terminar quiero aprovechar para saludar a mis maravillosos miembros del canal. Un gran saludo para Gonzalo, para MasFLP, para Alfonso Roballo Ramírez, para Carlos Orozco, para Marco Sánchez, para LIVZZ, para Sebastián Barreto XD, para Mario Lanis, para MC2Oficial, para Chris Pina, para Kevin Bravo, para Uber Benítez, para Patricia Oyolaldana, para Isaias Naruti, para Diego Adriano Lezama Rivas Z, y para FesterFox41 que se acaba de unir ahorita nomás. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí, por formar parte del canal, los tengo de verdad aquí en mi corazón. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por apoyar a esta gran comunidad que se dedica a crear y a hacer arte. Y una vez más, si es que eres nuevo por aquí y te gusta Dragon Ball y dibujar tanto como a mí, no olvides suscribirte para más dibujos y tutoriales de este fantástico anime. Les habló el Tío Dibujazos, y conmigo será... ¡Hasta la próxima!